Una columna de vapor y cenizas de varios metros de altura emitió el volcán Nevados de Chillán alrededor de las 15 horas de este viernes. Desde Carabineros de las Trancas, en coordinación con el Servicio Nacional de Geología y Minería, se ha informado que el pulso energético es normal para el nivel de alerta técnica amarilla en que se encuentra el macizo desde el pasado 31 de diciembre. ¡Gracias!